muy buenos días tardes o noches bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a jugar un juego de terror jugaremos el 1 los demás quizás también los jugaré pero por ahora si a ustedes les gusta mucho este vídeo si nada muchos likes quizás suba todas las todas las noches las cinco noches de aquí y las cinco noches de los demás juegos también si les gusta no empezado aquí se continuó pero aquí siempre está así y pues pues vamos a empezar empezamos quise se busca empleado frey en frey disfasor pisa un turno de noche de las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana veamos empezamos uy ya hemos empezado voy a mutear la llamada porque no me ya lo escuché varias veces y quiero no quiero ya hacer unos muy nice yo vi un buen truco una buena estrategia que voy a usar en este vídeo porque me parece muy buena o sea es muy muy buena en mi opinión que es básicamente poner la cámara aquí con Foxy siempre y revisar estas dos puertas pym revisar a Foxy para que no se vaya pym y si hay una neumatrónica se va a ir el cierre la puerta ok ok aquí es muy importante el sonido escuchar voy a revisarlos una vez que todavía no se han ido como a las dos de la mañana a las tres de la mañana es cuando ya este salen que probamos bien yo creo que lo voy a hacer por noche sabes que la noche 1 este y luego en el siguiente vídeo la 2 y la 3 y así creo que sería lo mejor lo reviso lo reviso ok boni ok boni ya viene boni ah es chica ah es chica vale voy a regresar así un poquito rápido para ser seguros ahí está boni boni chica ya no la veo pero bueno mmm me escucho pasos boni uy pero ella me está mirando eso no me gusta eh no lo estamos haciendo tan mal eh noche 1 easy eh easy pero noche 1 va a ser easy facilísima eh vas a ver van a ver todos ustedes que me lo paso a la primera eh ya lo veremos con esta poxy eh escucho pasos que si muy guapo eh yo se lo estuve vigilando bien eh no se como salió si lo estaba vigilando perfecto ya se va a acabar la noche esto esto fue easy ya genial eh yay no 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 es pro gamer segunda noche dios mio ah no puedo mutear demonios no creo que si pude pero no lo hice rápido vamos ok 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 escucho una musiquita no es de freddy creo no es de freddy creo es del escenario creo ok ok 2 de la mañana vamos muy bien ok ok todavía está todavía está todavía está me asustó eh el sonido el sonido del dream me asusté todavía no se va todavía no se va todavía no se va ya se fue si no si 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 ya salió foxy o sea no salió pero ya este se está asomando se está asomando la cabeza el maldito no maldito la verdad me gusta mucho ver el foxy el foxy escucho pasos izquierda o derecha no tengo idea pero los escucho boni acá no hay nada ay dios mio covid ya se fue boni genial foxy sigue allí asomando la cabeza ay dios mio ahí esta boni cierro puertas también la luz la apago pero ok foxy está bien creo que ya se fue si a derecha también que me he checado chica ahí esta boni no pero escucho pasos ok foxy sigue normalito sigue chica ahí mirándome por la ventana literalmente son las bueno son las 4 de la mañana pero si fueron las 3 son las 3 de la mañana estoy en tu ventana buscándote amor escucha por favor ya esta yendo ya esta yendo ah ya ahora si no dios mio dios eh se va a quedar ahi creo que tengo que dejar que se vaya a ver voy a no ver esa puerta por un tiempo dios mio si bueno igual aguanto eh para ok ya se fue foxy controladisimo son las 5 de la mañana tenemos 19 de batería osea 19% de batería yo digo que si no se alcanza yo digo que si no se alcanza yo digo que si no se alcanza la batería eh foxy ah que no esta normal si que se había movido un poco ya casi son las 6 ya casi son las 6 escucho pasos también bien que yo que hice todo normal eh una noche fácil entre millas uy tienen los dos eh bueno vamos ah si se pudo va me parece un poco no se porque me parece un poco mas largo que que lo normal una tercera noche bobo yo no puedo una tercera noche mas la tercera noche para el siguiente video chicos creo que cada noche dura 10 minutos asi que la siguiente este esta la noche 3 en la el siguiente video asi que aqui muteando al tipo del telefono cuando me conteste vamos 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 porque no contesto ahi esta ok me despido nos vemos en algún siguiente video día mes año no lo se eh cuídense mucho hasta el siguiente video chao chao